¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos Seguimos aquí en Crastin Racing Y nada, vamos... Como acabo de terminar de grabar lo de Crunch Con esto de los personajes aleatorios Pues nada, vamos a echar una carrerita Sin usar potenciadores Let's go, eso está bastante bien, eh Let's go Porque esa sí que es verdad que la serie esta La tenía bastante aparcada La de los objetos, pero bueno, intentaremos Ojo, ningún concepto Mucho que tengamos objetos Vamos a usarlos, en este caso Pues el turbo este, no voy a poder usarlo Atajito incoming Bastante rico, nudo Uff Me podría haber ido a la puta Y a la puta es A la mierda, básicamente Con ese chafón Pero bueno, bien, bien Dispidillo cloaca Oye, yo había votado porque estaba crepúsculo otra vez Y ha venido Electron Que solo... Es que hay mapas que se ven mucho Por el multi Y otros que no se ven tanto, la verdad Por lo que vota la gente, más que nada Uff De milagro, eh Uff Madre mía, menos mal que me he echado para la izquierda Porque ya me veía yo que palpaba A ver, este... Vale, vale Este no nos chafa Let's go Ojalá saquen la skin de motillo de Crash Porque como lo habéis también en el vídeo anterior Como la skin esta Y lo más parecido a la motillo es este card Pues let's go Me gustaría bastante, eh Que sacaran la motillo Aunque se manejase como un card Pero la motillo mítica Incluso la... La tabla Esa de surf De los niveles del Crash Bandicoot 2 También estaría muy bien Ojo, porque la acabamos de liar bastante gorda Vamos rápido, 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 rápido Tenemos que recuperar la velocidad perdida Hasta luego, eh Nos ha ganado por esta... Por dos fails que hemos tenido Porque este ya viene por aquí detrás Y viene con bastante turbo Ojo, no nos ha adelantado Madre mía, me llevo... Oh, se la lleva él también, eh Vamos Hostia, le puede tocar cualquier objeto Y me puede joder ahora al final, eh De una predicción o de lo que sea Lo tengo pegado al culo ¡Vamos! Por 30.000 lésimas de segundo, tú Menos mal que la ha chafado él también Me he caído en esa luta Joder Qué poco ha faltado, tú Nice, nice El kart está chulete, la verdad Y la skin también Me falta... La única skin que me falta de Crash Es la del científico lock Que no sé en qué juego salía Pero bueno Si no salía en ninguno Se la han currado esa skin Así que bueno, pues Vamos a ver el podio Y a ver el siguiente mapa Hostia, hay uno que se llama Mike Wazowski El que me ha patado con el siguiente Y la celebración de este Crash Oh yeah, alright Perfecto Pasar al turbo Machen L1 Para iniciar un super derrape Luego El botón contrario Hago 1 1 Por activar el turbo Oh Dale al turbo Porque aquí Si no le das al turbo No le das nada Es derrape Y ya está Derrape sin turbo Chicos, primera carrerita En el podio Vamos a ver ahora la segunda Vamos a ver las celebraciones Primer Oh yeah El yuyo a los huevos Oh yeah Alright Buenas chicos Vamos en la siguiente carrerita Bueno chicos Pista Zeppelin La verdad que No usar objetos aquí Nos va a costar un poco Pero bueno Y más porque Nos pueden putear bastante Pero Por intentarlo Let's go Voy a intentar coger Eso sí Las cajas de las 10 Bumpa Por si acaso Nos da algún beneficio Pero bueno Fuera de eso Al ataque Mike Wasowski Ya me han enchufado Ya me han enchufado Una poción así De repente No había sido poción O el escudo verde Encima hay uno con turbo Que me ha chafado Va a estar difícil Cuántos tenía Cuántos tenía Bueno Cuarto Joderos Pero dejadme en paz DGM Vale 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 Bien Terceros De momento estamos en podio Este se ha caído Y el primero Lo tenemos ahí cerquita Bien Bien Hostia Crash Se le mueve la nariz A una velocidad Vertiginosa Para ver si ahora No nos putean Y podemos Aguantar el blue fire Más tiempo Buah Lo he perdido muy rápido Yo ahí Putada Porque el primero Que es el El tropis Y que lo está aguantando bien Esa poción Casi me la llevo yo Pero De recuerdos Y de regalo Pillar a trophy Bastaría muy difícil Muy muy difícil Nos saca un buen cacho Y está aguantando Todavía el blue fire Aunque lo pierda ahora En En la pendiente Esa de De caracol Lo va a volver a recuperar Enseguida Entonces Que de hecho Ya lo tiene Bueno Nos quedaremos que Con si nos hagan objetos Hemos alcanzado podio Está bien Está bastante bien Ya sabéis yo Que siempre Entre las tres primeras posiciones Está muy bien Podemos contar Que puede fallar Y si falla Sería la hostia O si se le acaba el blue fire Como estoy viendo Lo podemos intentar pillar Pero claro Vamos a ver si hay suerte No pero está a punto De cruzar Y a la línea de meta No hay suerte No hay suerte Nos quedamos en segunda posición Además No sé por qué Siempre pierdo aquí El blue fire O el turbo normal Siempre Ahí siempre lo pierdo Da igual que El turbo normal o tal Hago el you turn Perfecto Y cuando me reincorporo Lo pierdo Pero bueno chicos Ha estado muy bien Las carreritas Ya sabéis Sin objetos Y nada Nos vemos en la siguiente carrerita Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau